Buenas tardes a todos, mi nombre es John Sebastian Romero, estoy en el programa de música. Hoy por segunda vez ingresé al cuadro de honor. La música ha cambiado mi vida, ¿por qué? Porque inicié a los cuatro años a tocar el piano, me interesé. Y con respecto a la Sergio Arboleda, ingresé hace cinco años. Pues estoy muy agradecido con los profesores, porque ellos se interesaron por mí, ellos miraron la forma de cómo ayudarme, de cómo interactuar con una persona invidente, que no sea yo. Y bueno, para mí, ahorita se acabó el décimo semestre, pues la idea es seguir yo interpretando para seguir poniendo videos en las redes sociales. Bueno, para mí, el estar en la segunda vez cuadro de honor, el cuadro de honor es muy contento, me siento muy satisfecho, muy alegre y agradecido con la Sergio Arboleda y con todos los profesores que me ayudaron por su colaboración. Y bueno, pues la idea es que yo siga para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!